A fondo, Radio Show, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por Ultra 92. La edición de los éxitos. Aquí tenemos, tenemos una entrevista muy especial a nuestro entrenador físico Manuel, pero antes, quiero anunciar aquí productos Dolly. En la merienda. Productos Dolly. Para el desayuno. Pasa por ahí, productos Dolly para todos, la dolimanía, y tenemos aquí a Coquito. La hora de la dolimanía. Este es lo que le gusta a Juan Carlos, los coquitos. Coquitos, si no a Coquito no me de. A Iverson le gustan los coquitos también. El entrenador va a romper la dieta. Claro. Bueno, aquí tenemos a Manuel, nuestro entrenador físico, y queremos hablar con él un poco. Bien, Manuel. Bienvenido, vamos a darle un puerto aplauso. Ay, 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 ponte, ponte ahí para que te escuche. Bien, Manuel. ¿Cómo empieza ese interés por el entrenamiento físico y todo eso en ti, personalmente? Les digo, eh, fui atleta y no pude lograr la meta, jugaba pelota. Jugaba pelota, ok. Fui una lesión del tobillo y decidí enfocarme en eso y trabajar, ayudar a los jóvenes que vienen subiendo ahora. Ok, y ¿cómo, a qué tiempo fue la lesión? Tenía 17 años. 17 años, ok. Entonces, eh, ¿qué es entrenar físicamente? O sea, el entrenamiento físico en sí. ¿En qué tú te basas a la hora de entrenar a alguien? Un mejor rendimiento físico. Eh, se ayuda para cubrir, o sea, para cubrir las lesiones, fortalecimiento de los músculos. Ok, sí. O sea, que eso se trabaja. Exacto. Para yo tener los músculos fortalecidos, yo tengo que hacer una actividad física regular para yo mantener ese equilibrio, ese, esa fortaleza en los músculos. Una pregunta, Manuel. ¿Qué tiempo, tú me puedes entrenar a mí? O sea, ¿o solamente tú estás entrenando a personas que están en una disciplina, en algún deporte? Ahora mismo me estoy enfocando más a trabajar con atleta. Ok, perfecto. ¿Tú qué tiempo tú le dedicas a cada atleta para trabajar? Ganó la historia completa de eso. Eso depende. Se hace, se hace un rejuego, o sea, que su atleta se mantiene jugando. Sí. Tiempo de la muerte, un mes, dos meses. Pero, por ejemplo, un joven que está iniciando ahora, ¿qué tiempo tienes que dedicarle al entrenamiento para poder sacar algo de él? Un joven que todavía no está firmado. Eso depende de la edad. Depende de la edad. O sea, háblame un poco de esa edad, porque tú sabes que cuando hablamos de pelota y hablamos de deporte, se involucra mucho la edad. ¿Qué tanto tiene que ver la edad o cuándo un joven se puede meter de lleno en cuanto al entrenamiento físico? Tú sabes que un niño, así decir, 14 años, ya un niño así de esa edad, más o menos, es para fortalecer eso, una cosita. Cositas básicas. Ya un niño ya de 16, 17 años, la cosa cambia. Él trabaja un poco más intenso. Sí. Exacto. Y en cuanto a la disciplina deportiva, ¿cuál tú crees que es la... es diferente la preparación para cada disciplina física? O puede ser... Es diferente. En cuanto al béisbol y el básquet. ¿Qué tanta diferencia hay en las áreas que tú más te desempeñeces? Por ejemplo, el balonceto depende mucho de la resistencia, el salto, la velocidad. Sí, porque tienen que ir de aquí para allá. Y el béisbol, velocidad viene siendo lo mismo, pero ya más fortalecimiento de los músculos. Entonces, tú dices que un pelotero y un basquetbolista la preparación no es la misma. No. Porque es un juego totalmente diferente. Muy diferente. El basquetbolista es más en cuanto a resistir. Es un juego muy intenso. ¿Y en qué tú te trabajas en cuanto a resistencia a un basquetbolista? Nada más. En, o sea, en balonceto. En cuanto a resistencia, para que pueda resistir más tiempo. O sea, en diferentes tipos de ejercicios. ¿Cómo cuál? Yo pongo cono, tiene caderita para caída. O sea, se trabaja con conómetros, con tiempo. Ok. Así es el gasto ya tratado, ¿me entiendes? Y en cuanto al tiempo, ¿va por series? Exacto. O sea, series, series de tiempo. Y tú eres muy medido en cuanto al tiempo o a veces abusa en cuanto al tiempo. ¿Tú sabes? Tú sabes que lo preparador es físico porque yo jugué pelota. Y a veces le gusta un poco como abusar del pelotero. ¿Qué tú crees en cuanto a eso? Lo veo mal. Lo veo mal. Porque tú sabes que muchos no le dejan ni tomar agua. Porque tú sabes que no se puede tomar agua entrenando. Está hablando muy dolido él. Está hablando muy dolido. Por lo menos una enjuagadita de boca, por lo menos. Claro, hay que hacer eso. ¿Qué tú piensas de esos entrenadores físicos que son fuertes? Son fuertes. ¿Cómo tú eres tú en tu personalidad, tú entrenando? Tú tendrías que ir para ver, Seth. Pero tú eres amigable, o sea, con los... Sí, sí, claro. Por ejemplo, el niño Iverson, tú lo tienes. Iverson practica fútbol. Pero, ¿de qué forma tú trabajarías ese tipo de edad? Sería algo, cositas básicas, vamos a hablar ahorita. Sí, que estrecha, bien, calentamiento y cositas así. Y una pregunta. En cuanto al acercamiento entrenador-atleta. ¿Qué tanto se involucra un atleta con... ¿Cómo te explico? ¿Cómo... ¿Qué determina el rendimiento de un pelotero de acuerdo al acercamiento que tenga con su manager? ¿Tú me entiendes? Eso es muy fundamental. ¿Por qué? Pues lo menos en mi caso. Ya yo, como hablé en la tente de vida, no quiero que me hagan como... O sea, otra tente de normal. Te pones Reddit, ¿sabes? Yo, por lo menos en mi casa, yo me siento con ellos. Si yo hago algo mal en lo laboral, y fuera a lo laboral, se lo aconsejo. Para que ellos sigan trabajando duro y sigan escalando, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo es una rutina del día a día tuya? La mía, por favor. Sí, pero ahora que haya que pararte para que tú no sigas hablando. Háblanos bien a fondo de cómo es, qué tú le pones. Y también... Un lunes, un martes y todo eso. Y aconseja también ahí mismo a las personas que quieren entrenar físicamente. Bueno, ¿qué te digo? Un lunes, empezamos un lunes. ¿Con qué vamos? Eso es que es escrito, ¿sabes? Y son personas diferentes. No, no, también algo general. Algo general. O lo más, ¿cómo te explico? No tuyo en sí, sino lo más recomendable. Exacto. Bueno. Un lunes suave. Un lunes. ¿Suave? Sí, vamos, vamos. Temprano de la mañana. Temprano. Un buen desayuno. ¿El desayuno? ¿Qué se desayuna? Dime, ¿qué se desayuna? Saludable, fruta. Una frutica. O sea, que un atleta no se puede comprar una fruta. ¿Tú no aceptas que se coma un Gianni Queque ese día? ¿Qué te digo, papá? Es que... Al final lo hacen. Al final lo hacen. Mira que hayas patas arriba de ellos. A veces el atleta no tiene para un buen desayuno. Tiene que comer un Gianni Queque. Seguimos, ya pasamos el desayuno. La alimentación, el gimnasio pesa. Ok. Entonces, el martes, ¿cómo tú? ¿Y el martes, con qué vamos? Bien, siendo lo mismo, pero se trabaja diferente parte de los Mugul. Entonces, ¿cuál es el momento de la semana o el día de la semana en que más se debe trabajar? Para mí, los miércoles. ¿Por qué el miércoles? Trabajo en la arena en Guil. ¡Ay! No, pero que sea fuerte. Muy importante. Es fuerte en la arena. ¿Tú lo llevas a la playa? Sí, sí. ¿Con goma? ¿Le amarras goma o algo? Está la caída, tiene goma. Ok. Oye, oye, Zuley. ¿Tú aguanta un día, un miércoles ya? En el medio. ¿El jueves qué va, entonces? Ya me voy a descanso. Ah, el jueves, descanso. Se volvemos el viernes ya con cosas de coordinación, agilidad para la piel, la suave. Entonces, ¿cómo tú te estás trabajando ahora en tu área? ¿En qué área me dijiste que te vas trabajando? Preparación física, atleta. Ok. ¿En los alcarrizos? Sí, ahora mismo sí. ¿Qué trabajo? Pero, ¿por qué tú dices, voy a empezar a trabajar con los jóvenes de la comunidad? ¿Cuál ha sido la parte más difícil de trabajar con ellos? ¿Y cuál es la ganancia que tú obtienes? Háblame de eso. Empecé aquí, pues, en mi barrio, para que yo estoy, o sea... Ahí es que tiene que irte a conocer. Claro. Exacto. Y lo de la ganancia ahora mismo se gana, ¿sabes? Pero no estoy tan enfocado. No, bueno, no es... No buscas eso. Ese no es mi motivo, o sea, ese no es mi método ahora mismo. No, no. Excelente. Ay, pero, o sea, no, eso no... La parte más difícil de tú trabajar con ese tipo de jóvenes, ¿cuál es la cantidad? Son muchos. Son muchos. Ay, 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 es que de barrio... ¿Cuántos jóvenes tú tienes? Bueno, no te puede decir una cifra de que... Pero ronda tú más de cien. O sea, ¿cuánto al día se te juntan a ti en un entrenamiento? A mí se me han salido juntas a 20. ¿Pero en qué disciplina? ¿En béisbol o en báster? En balonceto tengo más horas, porque ya... ¿Tienes más en balonceto? En béisbol ya ahora mismo estoy enfocado a jugadores profesionales y no tengo aquí ninguno. Ok, entonces estamos hablando en base al balonceto. En base al béisbol. ¿Cuántos se te juntan a un día un buen promedio? 15, 20. 15 y 20. Es el buen cuoro. Horario de 12 a 2 de la tarde, mi Dios. Pero... O sea, en esa hora. Ok, entonces 15 y 20. Entonces, ¿cómo tú te trabajas en cuanto a la cantidad? Por grupo. ¿Por grupo? Sí. ¿Pero tú solo, tú...? Yo solo. Ok. Por grupo. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a las personas que quieren, o sea, que se quieren preparar físicamente, que están ahora mismo acostados en su casa, que no les gusta hacer ejercicio, que tú le des un consejo porque es necesario el ejercicio. Yo no tengo algo para decir. ¿Qué depende de su salud? ¿Qué depende de su salud? Claro. ¿Qué es lo importante? Yo tengo un problema. Yo voy y me escribo en el linaje. Y lo suelta. Con 200, 208 libras. Pasan tres meses y a los tres meses voy y me peso. ¿Cuánto yo rebajo? ¿Cuánto? Usted rebajó tres onzas. Ay. Porque sigue, es proporcional. Porque no eres constante, Juan Carlos. No eres constante. Pero no me ataquí así, que el entrenador ya me está mirando para que mañana... Mañana es martes. Mañana es para el multiuso. ¿Cómo va demasiado? Manuel. ¿Cuáles son los tipos de alimentos, horario? Mira, tenemos... No quedan dos minutos. Mira, ya eso... Mira, nosotros tenemos una batalla. Ayúdanos en esa batalla. Eso hay que bajar. En esa alimentación, en mi caso, en mi trabajo, yo lo mando a un nutricionista. Muy triste. Exacto, que sabe que se encargue en esa parte. Ok. Hay muchos entrenadores que hoy en día... Ey, pero buena, la asesoría, buena. Tique poniendo cosas a lo loco. Exacto, hay muchos entrenadores hoy en día que tienen esa falla. Que ya más lo hacen por buque, ya saben. Dicen, come esto, ve esto, mire este suplemento sin saber que... ¿Me entiendes? ¿Qué es la acción? Exacto. Yo lo mando a un nutricionista, le voy a que se suelva algo. Ok, entonces ya para cerrar, vamos a hablar de los... Sí, yo lo encontré en las redes sociales. Si a alguien le interesa ir para donde tú estás, dale. Por internet me puedes buscar Manuel Cruz Rosario. Manuel Cruz Rosario. Y en Facebook también, Manuel Cruz Rosario. ¿Y tú trabajas dónde? Estoy en el multiuso... Se los alcarrizo. Ok, ¿horarios? De 12 a 2. También estoy en el gimnasio, yo estoy en gym, allá en Alcarrizo también. Ok, ok, perfecto. Y si... ¿Tú no le haces el reto a Giancarlo a que vaya un miércoles para Guivia? No, pero yo aguanto, yo aguantaba, vaya. No, pero vamos ahí, que miércoles que... Si tú vas, yo voy. Ahí está. Ahí. Si tú vas, yo voy. Yo voy, que miércoles te vas para Guivia. Ya está en el momento. Y tú vas a grabar, tú vas a grabar, tú vas a hacer tus cosas, que tú vas a hacer... Me di en la arena, el que aguante más. Claro. Tú y yo íbamos a hacer un video con el maestro. Nada, po. Me pide el programa de seguida. Me toca despedido. Nada, un placer para la sintonía a Junior Jiménez, que está activo. Salvita, Estefania Guzmán. Y nada, un buen programa el de hoy. Sí. Y les exhortamos a la gente que nos siga apoyando y nos vemos el próximo lunes. Que se suscriban al canal. Claro, suscríbete al canal a fondo. Radio Show. TV Show, TV Show. Y nada, esto fue A Fondo Radio Show.